Con su permiso, la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados. Yo creo que no se debe confundir lo que se pretende distorsionar en esta sesión. El querer justificar votar en contra porque está cuatro días de terminar una administración no es una justificación contundente. Hasta el último día y hasta el último minuto de la administración sigue estando, por supuesto, con sus facultades en interés y a favor de su comunidad. No es contundente la justificación de decir que porque quedan cuatro días. Tampoco se está de ninguna manera queriendo quitar al gobierno municipal de solidaridad su autoridad o su autonomía. Es un proceso en el cual se pretende reforzar a través de un C4, de un centro de inteligencia, la seguridad de esta comunidad. Y lo único que se está haciendo es que el ayuntamiento, en funciones, está otorgando en como dato un inmueble para que pueda la policía estatal, a través de este C4, poder implementar sus programas a favor de la seguridad de esta comunidad. Yo no veo ningún motivo que vaya en contra de la sociedad playense. Yo no veo ninguna justificación válida para que hoy este Congreso, con la responsabilidad que nos caracteriza, podamos votar en contra de algo que está a la vista, a favor de la seguridad que tanto requiere solidaridad. Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, compañeros diputadas y diputados, les pido que reflexionemos que no existe una justificación contundente para votar en contra y que sí existe, por supuesto, una justificación a favor de la ciudadanía de Playa del Carmen para que la seguridad esté al 100% o en miras de al 100% de estar cubierta y tener ese centro de inteligencia que pueda servir para mejorar precisamente la seguridad. Es cuanto, compañeras diputadas y diputados.